Juego de Armas No puede ser, no Bueno esta es la mayoría de la gente por aquí Aparece y muere Ahora con la HCLX4 La PSH Con el lanzaclavos Estoy muerto en ambos idiomas Vale Las FAMAS, como yo la llamo Vale, la M16 La Peacekeeper No puede ser por detrás, con la mina térmica es una mierda Este arma Vale Matamos, ahora con la Gally De la última actualización Le miramos, queda en la cabeza Ahora con la M16 Grand Y ahora con la MV8 Basilisk A ver, mira por aquí no hay nadie Perfecto Por aquí, matamos Vale Vale, nos mata por detrás con la Peacekeeper La... Ligera, esto no me acuerdo de como se llama La con la DBSR, que es una mierda de... No puede ser, todo es que a mi se me da muy mal este Sniper No puede ser No puede ser, no puede ser, no Vale Vale, le matamos, le matamos Ni tan mal Ah, es verdad que está solamente de un tiro, vale, vale, vale No pasa nada, no problem Muy bien Hitmarker Aquí, algo más, por favor Toma Anoscope Ahora salimos con la esta No puede ser, no No puede ser, no Atacó con la... El X4 Oye, que ni tan mal, eh Ahora con la... Con el por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí Ya tenemos que ver a alguien, tenemos que ver a alguien, tenemos que ver a alguien Tenemos que ver a alguien No hay nadie por aquí No hay nadie por acá No me tengo por aquí Me ofendico por ahí por si hay suerte Y hemos perdido Claro que sí, joder Joder Joder, que mala pata Joder, que mala pata Y cao, íbamos perfectamente Si quieren quemarse, acérquense Si quieren quemarse, acérquense Que asco, macho Vale, que al principio nos hemos hecho casi toda la partida Y ahora viene uno Mejor que yo Que con la debe ser Tío, falla mampanas Que asco, que asco Que mala pata Que cabreo, por dios Se más que te dan doble de quitos Si No se No se Jago clasificado He puesto clasificado Mil veces más Y ahora Esco Que no se lo hagan en octavo Yo que sé Pero ya en un mapa decente Vamos, vamos, vamos Buca ya, wey Finch, perfecto Yo solamente tengo la HLX4 La Banshee Y la Pisky, pero las demás las he conseguido De alguna manera Y que sea rápido, pillite Y con la DPSR ya me he sacado Un camuflaje y no sé ni cómo O sea, que de puta madre Vamos, vamos, vamos Debería subir doble de cryptos Y doble de experiencia aquí, eh Vamos con la Rift Ahora Tenemos uno Uff, estos porrugías O por ahí Wow, wow, wow Vamos por aquí, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No puede ser No puede ser Es que lo malo de aquí, tío Es que no tiene pues quemador esto Es una mierda No lo cargamos Media vuelta Vamos por dentro No pillamos a este Pues no me ha pillado de a mí No problem Vale, por aquí hay peña Pero para morirse Joder Joder Qué mala pata, chaval Madre, vuelvo por aquí, eh Dentro, dentro Está dentro, cabrón Me lo cargo Tengo una espalda No pasa nada No problem Vale, me va a atacar Con la FF No, o sea, no es Me he equivocado Me he equivocado Me lo cargo Me la cargo Pero aquí está el cabrón Que se esconde Como No puede ser No puede ser Vale, hay peña por aquí Me lo quitan Vale, doble, doble Galil No puede ser Vamos, vamos, vamos Ok, está por aquí, está por aquí Está por aquí Lo presento, lo presento Vale, vale Perfecto No puede ser Lo ha fallado ahí Como el diablo Vale, lo tenemos por la espalda No pasa nada Está dentro He intentado matar Pero nos mata el a mí Nos mata el a mí Mejor dicho La cabeza A ver, a ver, a ver Vale, la cadera Perfecto Ahora vamos con la metralleta Esta que Que la hostia A ver dónde está Vale, vale, vale Me ha matado el de atrás Vale, estoy empatado Con el primero No puede ser, tío Esto da más hitmarker Chaval Que de su puta madre No puede ser No puede ser A ver Lo que oye de este juego Tío Es que no te deja Tumbarte en varias zonas Espío Destruido D ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! No se puede enviar a un orgánico a hacer nuestro trabajo.